El país raro Oye que hola caballero No, 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 no Aquí se raro Chancho, oye me El país está en penumbra Apagón y calor Calor Tuve que irme a contar Pa' la placa Pa' la azotea ya de la casa No tiene planta, Serrano No, 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 la planta mía se jodió Y ahora quién me arregla eso, porque no hay ni vuelo y nada de eso, las niñas no lo pueden mandar. Eh madre, le tiré como cuatro cubos de agua al portal de la casa y me tiré como un puerco ahí a ver si refrescaba algo. Pero nada, tremendo calor, un calor del carajo. Y el pivote de este caballero, estuve a punto, mira, estuve así, mira, así. Estuve así caballero, así de cortarme el pivote. De afeitarme el pivote. De afeitarme lo completo. Ya, me estaba durmiendo loco ya. Es que pasa calor, pasa calor. Es que, no, no, ustedes no saben como yo sufre con el pivote de Yuma este caballero. No, 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 este es un pivote, es que este es un pivote para el clima de frío. ¿Entiendes? Como una bufanda en la cara. Es un pivote para extranjeros. Un pivote para utilizarlo en aire central. ¿Me entiendes? No, yo me río, yo me río, pero oye que también está, que a esta fecha, Gustavo, era para que yo estuviera viviendo allá en el Yuma con mis hijas, mujeres. Y por culpa de Aladino, que me quitó la visa, tengo que seguir viviendo en el infierno este. Estamos al aire, estamos al aire, estamos al aire, estamos al aire. No, chicos. Me entra, me entra, me da una ruña, me da una ruña tremenda. Está metido aquí todavía. Oye, caballero, ¿vieron el pasaje que le metió Oti a la mujer que grabó el video de homvertico? ¿A las piscales? Sí, a esa misma. ¿A la Cometico la empujó? Sí, a esa misma. A esa misma. Oti. Oti empezó a decir que la mujer estaba desviando. Que la mujer estaba haciendo dramática. Que no le creía. Que eso era un show. Que dónde estaban los demás videos. Si existía el video ese, que dónde estaban los demás videos. Que eso era para desviar. Venga acá, Oti. Oti. Venga acá, me voy a hacerte una preguntita. ¿Qué? ¿Volá, Oti? A ver, dime. ¿Qué te pasa? Oti. ¿Eh? Así mismo formó cuando lo de... Alcántara. ¿A quién? Alcántara. Ah, Otero Alcántara. Vamos, chico. Así mismo cuando lo de Otero Alcántara y el médico. Que se formó con el médico, Otero Alcántara. ¿Y le estabas hablando del cuello, amigo? ¿Eh? ¿Cuándo le estabas hablando del cuello? Sí, sí. Formó una tremenda intriga con Alcántara. Intriga, además, grandísima que todo el mundo piensa que Alcántara está trabajando para nosotros. Sí, sí, sí. Que es parte de nosotros, que es lo nuestro. Alcántara, cuidado, ¿qué es con el gato? Ustedes no saben. Formó tremenda intriga con el gato también. ¿Eh? Que si el gato, que si tenía familia en la seguridad del Estado, que si el gato podía hacer un problema de discurso de desviación que había creado la seguridad del Estado, que si el gato... ¿Está hecho todo eso? Bien. ¿Y el gato dónde está? En Valle Grande, pudriéndose. Y nadie se acuerda del gato. Nadie, nadie, nadie. 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 No, 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 no. Del gato no se acuerda nadie. Todos estaban puestos. Estaban puestos todos. Y ahora todos están quitados. Y ahora dicen que si la mujer que grabó a un vestigio, ¿hasta cuándo lo tuyo, Aladino? ¿Quién tú eres? El desconfiante en jefe. Ven acá, papi, ven acá. ¿Tú crees que tú eres el único que tiene la verdad en la mano? El único que tiene la verdad en la mano eres tú. Compadre, no se puede ser el centro del mundo, mi chino. Oye, me teníamos un chance para acabar con un vestigio, chico. Oye, contigo misma, Humberta, para que sepas. No, no, ¿dónde está el machete? Ah, claro, dejás. Contigo misma, para que sepas. ¿Qué te pasa? El chance lo teníamos ahí ya. Lo teníamos ahí ya para acabar con él. ¿Me entiendes? ¿Y quién lo viene a defender? Aladino. ¿Quién duda del video? ¡Aladino! Esto no tiene nombre en la historia, caballero. Esta gente me va a partir el cerebro, de verdad. Me van a partir el cerebro. Óyeme, aquí en el noticiero este, caballero, inventamos cada clase de historia. Inventamos unas guayabas para desprestigiar a la gente. Y tú no veas a nadie del partido viniendo aquí para defender a nadie, ni dudando de nada de lo que se dice aquí. Esta gente, esta gente ahí en Miami, cogen un video de un vertico cayéndole a golpe a una mujer, caballero, arrastrándola por el peso. ¿Ok? Está ahí, traiéndole a golpe que se vio ahí. ¿Tú no lo viste, Gustavo? No, yo me trajo que fue un forcejeo. No, bueno, pero el forcejeo, ¿y el forcejeo qué es lo que trae? El forcejeo lo que trae es golpe. ¿Me entiendes? Es por el señor video que le habían dado. Ah, entonces dime qué, para que venga la Dima a decir ahora, que duda del video. Es una exagerada, digo. Es una exagerada, que estaba formando un show, que estaba ahí, mira, para desviar. Compadre, tienes un video de un vertico dando golpe, mira. Muérelo, hazlo tierra, barra el piso con él, a ver si salimos de esto ya. Oye, yo pensé que íbamos a salir de esto ya, chico. Yo dije, no, ya, salimos de un vertico con esta, ¿entiendes? Salimos de un vertico y yo me quedo aquí como amo y dueño y señor del noticiero este. Pero no, a la Dino le tiró el caos, caballero. El caos. Ahorita voy para ahí, ahorita voy para ahí. Ahorita voy para ahí. Oye, pero donen, caballero, donen, porque... Donen, donen. No, 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 momentico, momentico, porque... Yo lo que digo son verdades. Me parece un descaro tuyo que tú quieras pedir dinero. Bueno. En el año pasado hiciste como 300 dólares y no nos interesa nosotros. Bueno, imagínate. Se ve feo, sí. Imagínate tú, bueno, que se vea feo, más feo se vea hablar de la patria y pedir dinero. Yo no, yo digo verdades. Pero pide dinero también, señor. Bueno, caballero, super chato, activenlo ahí. Activenlo ahí, super chato, para ustedes lo que es, maní. Gracias, gracias. Ya, hermano, yo vi que la semana pasada alguien donó dinero para mi niño y no me lo diste. Eh, bueno, ahí ya, tengo ahí unos morocotas ahí que te voy a dar para que... Mira, mira, vamos a hacer una cosa, Serrano. Las primeras cinco personas que donen, todo lo que donen es para mi niño. ¿Y para mi mamá? Quintanilla, no te metas en esto. Qué miseria. Esto es entre yo y Serrano, no te metas en esto. ¿Qué miseria? Reserva tú, esperá un momentico, momentico, momentico. Está bien. Esperá un momentico. Quintanilla, yo soy tu superior. Respeto y no vengas aquí a mendigar. Mira, ahí sí. Maníye lo que es para ti. Mi mamá tiene anemia. Quintanilla, ¿qué cosa es esto? ¿Cómo que tu mamá tiene anemia? No, no, Serrano, momentico, momentico. Quintanilla, ¿qué cosa es esto? ¿Cómo tú estabas a meter aquí entre las oraciones, aquí entre Serrano y yo? Pero es que mi mamá tiene anemia. Tu mamá es una vieja ya que se ha pasado toda la vida con anemia. Niño mío, niño chiquito. Eh, sí, pero el niño tuyo es un mocoso que no se le quita el catarro y no se le va a quitar con la oración lo que me diga a mí ahora, Gustavo. ¿Cómo, Serrano? Pero bueno, está bien, pero lo que te sobra ahí es para el niño mío. Bueno, caballero, a ver. ¿Qué es para tu mamá no hay nada, cojones? ¿Para echar lo mío? Ya, que me digas que te voy a cuidar el niño, pues a mí a trabajar aquí para que tú veas. Bueno, caballero, ¿qué cosa es esto? Está bueno, me ha hecho. El noticiero es mío. ¿Qué es lo que le pasa a ustedes? La figura aquí soy yo. Es más, mira, cuando vayan a donar, pongan, esta donación es para Serrano, ya. A ver, ya el brete este. Serrano, pero lo que pongan para mí me quedo con ella, ¿verdad? Está bien, Gustavo, está bien. Yo te lo doy después, ya. Tú no confías en mí. Serrano, yo veo por tus ojos. Yo confío en ti con los ojos cerrados. Yo no confío en ti, Serrano. No hablo mal de ti con un buen tico. Oye, que estaría, ¿qué es lo que te pasa, viejo? No hablas más alto, que tú hablas mal de mí. Bueno, mira, no hay nada para ti, Gustavo. No hay nada para ti. Actíganle el superchar ese. Y todo lo que entra aquí es de merda capote. Vamos arriba. Actíganle, caballero. Donen, ponen ahí, caballero. Donen ahí, donen ahí para ver si alcanza... Ahí se alcanza algo para comprarme el paquete de pelle de la semana. Donen, donen que lo religioso eso que siga. No pueden donar nada que ustedes, eh. Donen ahí. Pues, ¿dónde ida? ¿De qué estábamos hablando? No, le estaba diciendo ahí a Otahor, ahí, que le estaba diciendo a esta mujer. O sea, después mencionaste al cabo, los regimos, los que no coló el cabo. Y después vino Quintanilla a pedir dinero para su mamá. Claro, ya, no le hacía Quintanilla. Déjalo, no le hacía tampoco. Nada, chicos, Otahor le estaba diciendo eso, que esa mujer... Que esa mujer estaba metiendo un show. Yo estoy perdido, perdido, perdido estoy. Me van a partir el cerebro de esta gente, de verdad, compadre. ¿Estamos ahí? Estamos al aire, dime. No estamos al aire, serrano. Ok. Por eso la gente aquí lo piensa dos veces, dos veces para hacer o decir cualquier cosa. Eso es verdad. Porque entonces la gente de allá de Miami, la gente de allá de Miami, que nunca hicieron nada aquí. Nunca nada. Jamás en la vida nunca dispararon un chichero aquí. Quería ir a ver el cheno. Entonces dicen que lo que hacen aquí, no, es que están desviando. Ah. Están desviando. Mira el gato, el gato iba recto. Le dieron una desviada para ver grande, pudriéndose ahí está. ¿Ustedes se acuerdan del gato? Ninguno se acuerda del gato. Memoria de pez. Esta gente decir que es para desviar. Pónganse serio. Anda. Bueno, caballero. Chimbe. ¿Es chimbe? Donen, donen que vengo caliente hoy. No, caballero, vengo caliente hoy. Se enteraron del chisme de Toni Cortés con Carlucho. Toni Cortés con Carlucho, de nuevo, fajao. Una guerra, pero no, 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 no. No es que estén de nuevo, fajao, no. Es que tienen una guerra frontal entre cafetaleros. ¿La guerra del café? La guerra del café. El perico negro, le dicen. El cubano en el ochenta, los cubanos en el ochenta están locos, locos, locos para ver cuál de todos movía más viejo allá en Estados Unidos, ¿entiendes? Aquí no. Esta gente está enfajado a ver cuál de los dos hace más cortadito. Caballero, los dos cafés son buenos ya. Bueno, ya no se fajen más, no jodan más, caballero. Mira, porque usted lo resuelve en esto, Toni, Carly, como los hombres, ¿verdad? Como los buenos tiempos de antes. Un duelo. ¿Un duelo, ese raro? Un duelo. ¿A qué? ¿Se dan a caer el cafetazo? No, chicos, no. Que se paren unos frente a frente, así, mira. Uno frente al otro, así. Con una cocina pique, una cafetera, y empiecen a colar café. Paquete tras paquete tras... Al primero que se le reviente la cafetera, gana. ¿Tú sabes lo que le hace falta a esta gente? ¿Tú sabes lo que le hace falta a esta gente? ¿Eh? Esta... Esta gente le hace falta que esté en una temporada comiendo el café con chicharo ese que nosotros tenemos aquí. Tacita por tacita, tacita por tacita, que desayunen, merienden, almuercen, merienden y coman café con chicharo. Pa' que se le quite la pendejaza que tiene. Pónganse serio, caballero. Carlucho se cree que es el Pablo Escobar del café. Y Toni Cortés, Toni Montana. Está bueno, está bueno el café, está bueno el café. Está bueno, está bueno el café. Cómpenlo, cómprenlo. Los muñecones que sigan moliendo, que sigan moliendo, que sigan moliendo, que sigan moliendo. Para que eso prospere, porque Carlucho lo puede moler. ¿No? No, está muy gordo para eso. Se cansa. Los muñecones no. Además, tiene ahí a Andy. Andy muele por lina, muele por la gentúa, muele por el otro gentú. ¿Entiendes? Los muñecones muelan, muelan, muelan bastante. Son los dientes de los personajes. Todos los personajes son gentú. Esos personajes son paranormales. No, no, que verdad, no, no te rías, Gustavo, lo estoy hablando en serio. Esos personajes. Claro, es que este no es tan gracioso. Bueno, esos personajes son para gente psiquiátrica. ¿Quién te va a creer un tipo que venga con un rayo de una linterna? Hablar mierda. ¿Entiendes? Tú le vas a creer a una mujer que anda con la ligra esa. Es raro, pero después van a decir cómo es ese cabo malanga. La viejita y la silla de ruedas que veo el programa, no es tan normal. Y te vas a huelga, pero es un problema de cabo malanga, es un problema de apreciación. Caballero, a mí que no me estén censurando, que no me estén censurando, porque aquí el que censura, mira, soy yo. Aquí el que censura en este programa soy yo. Y el que manda aquí es Canel. Y acabó. Sí, senador, pues eso es aquí, pues allá no, allá mandan a otra gente. Bueno, está bien, porque yo tengo todo el derecho de hablar lo que me dé la gana allá. Yo no soporto a ninguno. Ya, no quieren que haya... Están mandados, senador. No soporto ni a Ote, ni a Carlucho, ni a Carlotro. Oye, te enteraron del chisme de Carlos Otero. ¿Qué le pasó, Otero? Carlos Otero. ¿Qué le pasó? ¿Se enteraron? Se le fue el mamá. ¿Se enteraron que era lo nuestro? Lo dejaron. ¿Ah, lo dejó la Jeva? La Jeva, lo dejó. ¡Oh, serie! ¿Qué cosa esa, eh? ¿Me toco la melito? No, 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 espérate un momento. Carly, mira. Carly. No coja lucha, mi hijo. Dale, mira. Tú sigue pa'lante. Más pa' atrás vive gente. Más pa' atrás. Senador, senador. Se dice, más pa'lante vive gente. Más pa'lante. Más pa'lante de quién? ¿De Otero? No, chico, no. Más pa'lante de Otero. Y soltera. La reina Isabel. Carly. Oye, no coja lucha. Mira, que no te quiten los bailados. Con qué bueno, con qué bueno. No, 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 no. Ese cabrón ha comido bueno. Y eso que es tacaño, eso que... Óyeme, porque, cacho, Carlos Otero tiene los popis y utapai. De cuando viajó de La Habana a Canadá. Se lo digo yo, mi hermano. Se lo digo yo. Él hacía el show con un jean negro. El show ese, el disidente ese de TN3. Ah, eso sí. Hace rato. El pantalón se paraba solo en el medio del pasillo. Ya estaba cansado ya. Cómprate un jean. Cómprate ropita. Cómprate cositas. ¿Entiendes? Mira, Carly. Búscate otra titi. Ya. Búscate otra titi y disfruta. Olvídate que ya lo demás. Que se vaya esa, que se vaya. Mira. Recícala por una más joven. Miami es dañera de niñas que están buscando patrocinadores. Miami, mira, lo que se sobran son nietas. Espera, no están mandados hoy. Están mandados hoy por el humor. No, no, no. Oye, pues ni Virulo está a hacer. No, no, a Virulo. Virulo. Estabía olvidado. Y me había olvidado, Virulo, cariño. Oye, pero que se formó con Virulo. Virulo se metió 30 años allá en México tomando, comiendo tacos, tomando, este juguito que a mí me gusta, chico. ¿Cómo se llama el jugo ese? ¿Cómo se llama el jugo ese? Los jarritos. No, yo no sé qué es eso, chico. Uno lo conoce. Yo tengo un jarrito, yo tengo un jarrito aquí, quiere que te dé un poquito de agua. No, chico, ¿qué jarrito es qué? Estoy hablando de la botella que se llama jarrito. Jarrito, a mí me gustaba el de tamarindo. Ustedes no saben eso. No, no sé. No saben eso. ¿Para qué te voy a hablar de eso si no sabes? ¿Qué pasó con Virulo entonces? Virulo empezó a hablar mierda. ¿De luego? Sí, de los humoristas de aquí. ¿Qué dijo? Dijo que el humor, vaya, mía, en pocas palabras. Virulo hizo una entrevista a un programa que se llama La Pupila Escondida, La Pupila Dilatada, La Pupila Abierta, no sé, La Pupila Conqueratítico. No sé cómo se llama el programa ese. Y ahí hizo unas declaraciones diciendo que los humoristas, en pocas palabras, como que los humoristas de aquí no sabían lo que estaba haciendo. No sabían de humor. No sabían de humor. No sabían de humor. El humor de aquí era una mierda y que el humor que servía era el de. Es en pocas palabras, muchachos. Lo que le cayó arriba a Virulo. Osvaldo dormía, dijo. El que hace marco. El que hace marco. No, una eminencia. Pero bueno. Osvaldo dormía en una eminencia. Este, o Tortín. O Tortín. Todo el mundo le cayó arriba. Todo el mundo le cayó arriba a Virulo. Virulo, ponte serio, padre. Ponte serio. Dice Virulo que aquí no se están haciendo cosas buenas. Virulo, ¿qué es lo que es bueno para ti? A ver, dime. ¿Estamos al aire, caballero? No, no, estamos al aire. ¿Cómo estamos al aire? No, no, no. Bueno. ¿Tú sabes lo que es bueno para Virulo? ¿Eh? ¿Eh? La conga como ñanga esa que hizo. Llena de apagados. Llena de gente apagada. Y un murí que no se escucha en los centros espirituales con el bigote teñido. Mayito, el otro apagado. Esto como ñanga. Estas personas son como ñangas. Como ñanga. Mala fe, mamá. Eso, los mala fe, todo el mundo, todo, era la conga, la conga de los apagados. Estas los apagados. La conga esa. O sea, fue un títingo. Lo único bueno que había ahí era la música. La música. La huevo. ¿Eh? Ah, pero son los hoyos. Son los hoyos. No, la conga de los hoyos, los violines. Sí. Eso era lo único bueno. Imagínate que faltaban los tres de la baja. Esa gente no son ni comunistas ni nada de eso. No, está bien, pero ellos son como, no son comunistas, pero son chicharrones. Esa era la conga de los chicharrones, faltaban ellos nada más. Esa gente está en la gaveta, también, ¿entiendes? Esa gente está en una gaveta, mira. Esa gente lo trancaron en una gaveta, mira, le colocaron la llave y la tiraron para el fondo del océano, el mar de la Florida. Cuando trompen, digo. No, pero ahorita se viran. Esa gente de usted se viran. Acuérdate que toda esta gente tiene bipolaridad política. Ahora los tres de la Habana empiezan a cantar. Yo voy a votar. Poncho y Biden. No, esa gente no son incapaces de eso, pero claro. Esa gente no son incapaces de eso. Yo voy a votar. Poncho y Biden. Le salaron la campaña a Donald Trump. Engavetado esta gente por salarle la campaña a Donald Trump. Esa gente le dieron una mala suerte a la campaña esa. Estaba ganado. Estaba ganado. Cuando vieron ya la chusmería y el guajo. Cuando vieron la chusmería, muchacho, me recuerdo aquel, le llenaron el yate del hijo de Donald Trump, llenó de croqueta. Chumas. Pues sí. Pues sí, le cayeron arriba a Virulo. Dorme a Dios o tortí el bacano. El bacano, sí, el bacano también. Nelson Goudin. Ayer me fue a la hora del borracho que hacía. Nelson Goudin. No, Goudin. Nelson Goudin. Goudin. Esas son las ganas de comer pudin. Un pudincito. Ahora, en el sedano o allá en Miami, caballero, venden un pudín. Ahí ustedes saben, donde están ustedes, que la mayoría vive en Miami. En el sedano venden un pudín así. Gustavo, es cremoso, así, que es de pan. ¿Entiendes? Aquí también lo venden, aquí también lo venden, pero mira, donen, caballero. Donen ahí. ¿Que te donen aquí un pudín? No, chicos, me ponen plata para comprar un pudín ahí. ¿Qué pasó? ¿Quién ahí? ¿Qué pasó ahí? Me caí. Coño, ¿qué pasó, Quintanilla? Me acordé de pudín, me acordé de pudín, me acordé de pudín. Mi miseria esta, no se puede hablar más de comida aquí. No, no, no. ¿Qué donen? ¿Qué donen? Dale un mirordo ahí a Quintanilla, para que se sienta tranquilo ahí. Bueno, donen, caballero, caballero, donen. Óyeme, lo que te iba diciendo, Alexi Valdés amenazó con hacerle un poema. ¿A Virulo? A Virulo. ¿Sabes que Alexi Valdés es la enciclopedia de todos los poemas ha habido y por haber? Sí, ¿a dónde se pasa a Poemazo? A Poemazo, a Poemazo. Sí, le metí un poema... Le metí un poema al carpeta del calinto del cielo. Le sonó un poema por la cabeza a este, a Alcántara, con los pejuelitos de Cristinito, para que a nosotros le dieran las lágrimas llorando, haciéndose que estaba llorando. No es justo, no es justo. No es justo con nosotros. No es justo, Alexi. No es justo. Vuelve a ser el de antes, por favor. Vuelve para la comedia, mijo. Vuelve, vuelve para la comedia. Qué mal hizo el papa ese en leerle el poema ese a Alexi Valdés. Desgrózalo para que tú veas. Malo. A comparar a Alexi Valdés con Roberto Fernández Retamarra. No, señora, no soy envidioso. No, no, no. El problema estaba bueno, señora. El problema estaba bueno. La mujer metía también en el problema del hulo. ¿Qué sabe esta muchachita tan linda aquí? Es bonita. Es bonita. Es bonita. Con los vasos. No, no, no. Ah, Alexi. Ah, Alexi siempre ha sido cojedor. Sí, está bien. Igual que Carlos. Ah, pues sí. Bueno. Pero Alexi es más viejo que ella. Es más viejo que Carlos también, Alexi. Alexi es más viejo que Carlos. Sí, sí. Los abuelos decís, tío. No, los abuelos se rebelan. Óyeme, óyeme. Ojalá, me estoy acordando una cosa ahora. Si tú estos viejos están con todas esas chamaquitas. Qué vieja, ¿de qué viejo tú te refieres? Déjale el silate de Carlos Otero. De Carlucho. Ajá. Si están con todas esas chamaquitas. Hay una pila de viejas sueltas ahora mismo allá en Miami. ¿Eh? Todas las viejas están sueltas allá en Miami. Claro, sí, sí, también. Es que las viejas están buscando también jóvenes. ¿Jóvenes? Claro. Las viejas están buscando jóvenes. Ahora mismo yo lo que quiero es estar ahí con mi pantufla. Ya, mi churrasco y eso. Yo no estoy para buscar nada. Ya con mi edad. Las viejas están buscando jóvenes. ¿Qué voy a buscar yo? Una niñita de estas. Para que me cojan como a Carlos. Y me saquen por el techo. A Carlos lo han hecho llorar aquí un montón de veces. Para que tú sepas. Él tenía una haba brasileña linda. Hermosa. Lo volvió loco. ¿Tú te ríes? Ah, porque tú te ríes. No, él te ha quedado gracias, gracias. Pero no, no. Lo volvió loco. Lo mandó para terapia. Lo mandó para terapia. Lo sacó del programa ese. Pobre Carly. Dale para adelante mi hermano. Pero bueno. Pero bueno. La mujer de Alessi Vardegge. Claudia. Claudia Vardegge. Tiene un podcast. Un podcast que está buenísimo. Como yo lo veo, señor. ¿Cómo? Como yo lo veo, señor. ¿Tú lo ves? No, no. El podcast se llama Como yo lo veo. Ah, Como yo lo veo. Es un podcast. Como yo lo veo, sí, sí. No, yo lo escuché. Ella se llama Como yo lo escucho. Pero bueno. Como yo lo veo. No, yo lo escuché. No, porque ella también. Es como ella lo ve. Como ella ve. Es una familia intelectual. Alessi hace poema. Ella hace podcast. Sí, sí. No, no. Los Vardegge. Pero los Vardegge están donde quiera. Los Vardegge son influencers. Trending topic. Están donde quiera. Se fue un hombre con Desemers. Ahí están. Se fue un hombre con Alcántara. Ahí están. Con Virulo. Ahí están. Donde quiera están. Hablan de lo que esté en la noticia. Mira, en esto es Morales. El Guajiro que hace pesa, joder. Toméi. Toméi. El Toméi de la disidencia. De Cartagena. Habló también de Virulo. Habló también, sí. Habló también de Virulo. Esto sale como una larga. Ellos hablan de lo que esté sonando. Porque acuérdate que ellos tienen que buscar la magua. ¿Entiendes? Buscar la magua. Entonces ellos hablan de lo que esté. De lo que esté. Ellos hablan. Ernestico Morales. Ernestico Morales. Hablando. Hablando de humorismo. Hablando de los humoristas. De comedias. Pero bueno. Así está todo. Así está todo. Hablan de lo que caiga. De lo que caiga. De lo que se use. Hablan. Desde la Punta de Maicí. Hasta el Cabo de San Antonio. Desde la Punta de Maicí. Hasta el Cabo de Marangá. Hay Cabo. 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 Ve acá. El Cabo no va a hablar de Virulo. No, no. No sé. ¿Qué sabe? El Cabo no entiende ningún chiste. ¿Será? El Cabo no entiende ningún chiste. Bueno, sí. El Cabo que va a entender. ¿Qué va a hablar? El Cabo de Virulo. Cabo. Cabo. No te metes en esto de Virulo. No te metes en esto de Virulo. No te metes en esto de Virulo. Yo sé que tú tienes que tener contenido. Que lo tienes bastante pobre. ¿Entiendes? Para el showcito ese que tú haces. Pero no te metes en esto de Virulo. Que tú de Comedia no sabes de nada. ¿Ok? Tú de Beast. Comic. Beast. No, no te metes en eso. No, no. No me metes en eso. Bueno, caballeros. ¿Vieron cómo está Miami con el tema este de la gasolina? La semana pasada hubo problemas con la gasolina. Y se acabó la gasolina en un día. Eso es para que ustedes vean. Eso es para que ustedes vean. Que en el imperio también se pasa trabajo. Bueno. Trabajo un día. Trabajo un día. Porque al otro día había gasolina por donde quiera. Ulises. El vecino mío. Habla con la hija del balcón de la casa. Se escucha todo. Hablando con la hija que vive ahí en Miami. Y decía. Mija. Estoy preocupado. Estoy preocupado con el problema de la gasolina allá. Esa vacuna que están poniendo ahí. Esa. Johnson & Johnson. Esa. Eso. Mija. Ten cuidado con eso. Ulises. Diciéndole a la hija que tuviera cuidado con la gasolina. Que si. Que si había problemas con la gasolina. Que si la vacuna. Que soy yo. Ulises. Ulises. Por favor. Que tú te estás preocupando por la gasolina de tu hija. La gasolina en Miami. Si tú ni tienes carro. Ni tienes bicicleta. Usted anda a pie. Ulises. Usted anda a pie. A la calle. Usted se puso la vacuna de esa. Dala. Y andas preocupado ahora por la calle. Ulises anda preocupado por la calle. Que le salga un calcayán en el pecho. Que le salga un ojo. Que se le. Que un ojo. Se le. Se le coloca en la frente. Como un cíclope. los nombres de vacunas a dala por favor los nombres de vacunas en estados unidos johnson déjame explicarte gustavo cuando tú llegas a un lugar allí que te dicen te vamos a poner la vacuna la cuna chance al chance no hay una confiabilidad hay una confiabilidad johnson son dos johnson son dos johnson son dos johnson a falta de uno dos johnson y un facer faiser eso mismo dije yo chico eso mismo dije yo faiser vas a saber más inglés que yo entonces no me no me conteste en inglés que aquí se habla español nunca nunca me conteste en inglés oye que no me conteste en inglés chico a usted no se le puede dar un dedo pfizer pfizer hoy el nombre ese pfizer es una cosa así pfizer esa gente son los que hicieron la viagra y una vez me tomó un ppg y me di una esmaiada imagínate tú gustavo con la falta de caldero que ustedes tienen ustedes no pueden tomar nada de eso pfizer esa gente si saben parar la cosa de verdad fíjate que esa gente llegaron con la vacuna pfizer esa y se paró el coronavirus y aquí en el país lo que tenemos es a dala y soberana soberana soberano prevenido que vamos al aire en tres dos y buenas noches al saludarlos estoy dando inicio a la vigésimo novena emisión del noticiero combativo un noticiero combativo que se ha mantenido firme y líder en información y en desinformación donde sacamos por el techo a un cabito careguante y más nadie tuvo valor para tirarse con nosotros porque nosotros somos lo de la presión y no tenemos universa y estos son los titulares joe biden anuncia el fin a las máscaras contra el co quieren censurar a blancanieves y los siete naritos cuba alcanza medalla de bronce en competencia mundial de baile de trompos yo el baile en esta semana anunció el fin de las mascarillas a lo que sería una estrategia para desviar la atención de lo que en verdad está pasando en el país la frontera está en candela la bolsa de valores ni te cuento la inflación por el techo la gasolina igual y los israelíes de los palestinos cayéndose a cuotas cuando estaba tron no pasaban a eso no 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 pasaba eso eso no pasaba tron tenía una tenía tenía todo en todo en paz y ahora va bien quita la mascarilla y todo el mundo haciendo una fiesta que malos son los americanos que malos son como desvían la atención mira mira o ti eso es desviar la atención después dicen que nosotros manipulamos al pueblo nosotros le decimos la verdad al pueblo siempre siempre le hemos dicho la verdad al pueblo y ustedes el pueblo son los que malinterpretan nosotros decimos a la bodega llegó el pollo para allá va la gente no hay pollo la gente no hay pollo no nosotros no dijimos que había pollo para todo el mundo nosotros dijimos que iba a llegar el pollo que había 4 o 5 pollo 45 pollo había también ya se vendieron que quieren y aquí no dijimos la verdad no dijimos mentira pero el pollo estuvo ahí en la tienda esa de mlc de dólares hay langostas no tienes con qué comprarla ok perfecto pero la langosta está ahí ahí está la langosta ahí está la langosta ahí está el camarón todo está ahí la gente diciendo que en cuba hay hambre que en cuba mira tú vas a saber cuando cuba hay hambre cuando tú veas a maniela al cangrejo entiende a la familia de la cúpula los castros los caneles los almeidas y toda esa gente en sandro el otro metido en una cola buscando el pollo buscando buscando las cosas picadillos ahora no ahora lo que hay gente que aspiran a mucho más no hay para todos para todos no hay como hay y en otro orden informativo los americanos decidieron cancelar a blanca nieves por el peso sin consentimiento que le dio el príncipe encantado dicen los americanos que es inmoral y que eso no es cosa de dios y ahora yo le voy a hacer una preguntita a ustedes los americanos ustedes que son tan lucros y son tan de dios son tan devotos y a quien le dio permiso la vieja maría para que la preñara a ver día me vamos dígame dígame a quien le dio permiso la vieja maría a quien dime la vieja maría se acotó una noche se tomó un vaso de leche se acotó y al otro día con preñar y jose jose tiene que haberle tenido un cariño a la vieja maría grandísimo para aguantarle que la vieja maría le dijera no me preñó el sabidores por la amig 취os con el espíritu santo y todos los carpentvenidos el barrio socio jose choteando se ros sé jose a abajito callado con qué podía hablarlo mucho no podía hablar lo que el carán a pedraja, en esos tiempos si era del carajo para arriba de eso José José le crió el hijo a María del Espíritu Santo no entiendo ¿quién dio permiso para eso? ¿quién? la Virgen María dijo doy consentimiento no lo dio, y vinieron y apreñaron el Espíritu Santo dicen que Jesucristo cuando le decía a papá a José José lo miraba así ah, pero como es la Biblia todo se perdona ¿entiendes? todo se perdona pero bueno si la cuestión es cancelar yo creo que hay más cosas que cancelar ¿hay más cosas que cancelar? claro que sí la bella durmiente cancelada por perezosa y porque también le dan un beso para despertarla la caperucita roja ¿por qué cancelan la caperucita? abandono a la persona de la tercera edad dejalo a la vieja tirar ahí sin teléfono sin celular sin nada ¿qué es verdad? no es eligencia infantil ¿por qué no es eligencia infantil? mandaron muchachos solos ¿entiendes? por el camino eso a ver a que la coja como la cogió el lobo que la acechó ¿entiendes? no, no coja por el bosque ve por el trillo le va a hacer caso a un muchacho cogió por el bosque y ya tiene miedo al lobo se le apareció ahí ¿entiendes? además el muchacho ya le dio el norte al lobo y todo eso ¿dónde viene la abuelita tuya? ahí para allá se mandó el lobo ¿y qué pasó? se comió a la abuelita ahí tenemos asesinato ¿del lobo a la vieja? del lobo a la vieja claro que sí ¿después qué pasó? después robo de identidad ¿por qué? porque el lobo se hizo pasar por la abuelita se vistió de la abuelita se acostó en la cama después que se la comió la tenía ahí la abuelita en la arriba del lobo y el lobo en la cama después abandonó el puerto de trabajo ¿de quién? el leñador ¿por qué? el leñador abandonó su puerto de trabajo de estar cortando leña para irse para casa de la abuelita a matar al lobo otro delito cazando lobos en fuera de temporada sin licencia que tú haces matando lobos y tú lo que tienes que estar es cortando leña ¿qué me estás cerrando? otro delito más ¿qué más delito? práctica médica sin licencia ¿qué? la cesárea que le hicieron al lobo la abrirle la barriga para sacarle a la abuelita claro ¿tú estás seguro que eso es un cuento infantil? no pero me vas a hacer la pregunta tú a mí para que ahora censuren a la canilla por un beso otra película que hay que censurar ¿ustedes saben qué igual es? ¿cuál? la sirenita pesca indiscriminada fuera de temporada ¿qué pesca? pescaron a Úrsula un pulpo gigante así estaban pescando un pulpo fuera de temporada otra película que hay que censurar ¿cuál? Pinocho ¿pinocho? ay chicos y el pecho al carpintero quería inscribir en la escuela a un muñeco de madera para después ponerlo en los taxis dime algo otra película que hay que censurar ¿cuál? los tres cerditos ¿eso lo que es? construcción de viviendas sin permiso y fuera de código un viento platanero derrumbó la casa Monster Inc para de los monstruos que entraban por el closet allanamiento de morada por entrar en los closets de los niños sin permiso Peter Pan Peter Pan Peter Pan violación de volar por el espacio aéreo sin licencia y hacerle bullying a un impedido físico ¿a quién? al capitán Garfio se burlaba del capitán Garfio que le faltaba un brazo mira como hay cosas para censurar bueno cerrado oye llegó una asignación especial ahí para una misión internacionalista entonces dijeron que hay dos candidatos para mandar en el extranjero están entre tú y un vertigo yo, yo, yo yo, yo ¿estás seguro? claro, voy yo ¿estás seguro? claro, es para mí es para mí es para mí es una misión internacional que tienen que hacer como corresponsal representando a Cuba para no perder la opinión internacional y la misión es en Gaza ya pero en Gaza de quién en Gaza en Gaza pero en Gaza de quién claro allá en Gaza allá en Palestina allá conflictos que hay Israel y Palestina ahí que se están cayendo cohetazos quieren mandar aquí en el noticiero para que investigue eso de allá no, no, pero no, pero no, pero un momentico un momentico ven acá y no puedo cubrir noticias que están pasando ahora mismo en Portland no, no, no se van, porque estaban diciendo yo escuché Miami Beach yo escuché las reuniones están los sobrinos de Kamala acabando ahí en Miami Beach no puedo ir a cubrir eso no, no, se van yo escuché las reuniones que estaban teniendo que hacía falta alguien que conociera bien a los palestinos y yo dije bueno, se van a los palestinos no, no, no hay un error ahí hay un error es que yo no soy palestino yo soy santiagero ¿no es lo mismo? ¿cómo que lo mismo? ¿serrá de palestino y santiagero no es lo mismo? no, 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 no no es lo mismo hay una diferencia yo tengo mi residencia aquí en Ciudad de La Habana hace muchísimo tiempo porque Serrano si aquí todo el mundo en el espacillo se la pasa diciendo ¿a qué se cree el palestino este? ¿quién? ¿de dónde salió el palestino este? ¿qué de mí se dice eso? y tú dices bueno, palestino Serrano pues pensé que tú eres palestino no, 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 no yo no soy ningún palestino Gustavo y me estoy me estoy defecando en la progenitiva de todo el que está hablando de mí ¿y? ¿un mertico? ¿quién? ¿un mertico? el que se tiene que ir eres tú ¿quién? ¿tú? ¿yo? no, yo no voy para ningún lado te acabas de decir en vivo en esta televisión que te comprometí ahí ¿en vivo? estábamos al aire estábamos al aire tú dijiste que querías ir no, pero yo lo voy Serrano, tienes que ir caballero, yo lo voy Serrano, tienes que ir yo no voy, caballero tienes que ir, Serrano yo voy, que vaya ahí Serrano, que tienes que ir que yo no voy, ni pinca